En tan solo 16 días de febrero, suman ya 49 los homicidios registrados en esta frontera. Enero suma 52 asesinatos, de los cuales 5 víctimas son del sexo femenino. Sumados a los 49 asesinatos de febrero, de las cuales 6 son mujeres, dan una sumatoria de 101 homicidios en menos de dos meses. La tendencia va a la alza, ya que en estos 47 días el promedio de homicidios es de 2.14 asesinatos diariamente. De mantenerse esta tendencia en lo que resta de febrero, podría llegar a rebasar los 70 homicidios, lo que significaría el mes más alto del año y de los últimos cuatro. Cabe señalar que octubre del 2016 tuvo un pico de más de 90 homicidios y aún así la tendencia sigue marcándose a la alza de manera paulatina, mientras que en enero del 2016 se registraron 32 asesinatos y en este 2017 se llegó a casi el doble, con 52 homicidios. De seguir dicha tendencia, el alza podría llegar a triplicarse, lo que podría significar una nueva crisis de la violencia en esta frontera.